Elena, ¿tienes algo en el pelo? No sé si un celo. ¿Has estado haciendo manuales? Bueno, algo de manuales me ha tocado hacer el fin de semana. Alguna cosita, ya sabes. ¿Y qué ha sido? Pues hemos dibujado unos superhéroes, hemos tapado unas moneditas con celo. Bueno, unas cositas hemos estado haciendo. Muy, muy, muy para... porque ha llovido y no hemos podido salir. A ver si se vaya la lluvia de una vez. Bueno, es lo que tiene el invierno. A mí sí me gusta, la verdad. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acudan a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Vita Previa, con dos pediatras en casa. Un podcast de Areslas. El inicio de las relaciones sexuales entre adolescentes es cada vez más precoz. Y aunque para muchos padres y madres este sea un tema tabú, es muy importante que ofrezcamos a nuestros hijos información fiable y de calidad para que puedan tomar las mejores decisiones. Porque, independientemente de la edad a la que inicien esas relaciones sexuales, si éstas se realizan sin protección, es muy probable que se produzca un embarazo no deseado o que acaben contagiándose de una enfermedad de transmisión sexual. Pero, ¿cuáles son las dinámicas sexuales más habituales entre los adolescentes? ¿Utilizan los anticonceptivos de manera adecuada? ¿Qué es mejor para ellos, el preservativo o la píldora? ¿Y el resto de métodos anticonceptivos también los pueden usar? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre el empleo de anticonceptivos en la adolescencia. Así que ajustaos bien los auriculares porque ¡empezamos! Bienvenidos una semana más a este podcast. Ya estamos aquí una semana más. ¿Qué tal, Elena? Bien contenta. Perfecto. Porque luego estos temas que vamos a hablar son muy bonitos y yo creo que completan muy bien la pediatría. Efectivamente. Y bueno, antes de nada y ya meternos en faena, agradeceros que estéis una semana más al otro lado de los auriculares y por favor dejarnos una valoración de 5 estrellas en la plataforma en la que nos estéis escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que viene a completar un poco el episodio de hace dos semanas en el que hablamos de la pubertad de los chicos y el que hicimos en la primera temporada de la pubertad de las chicas y vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Sé que mucha gente que escucha este podcast… Hay mucha sensibilidad con esto. Sí, pero yo lo que iba a decir es que muchos de los que nos escuchan son de padres y madres con hijos pequeños y dicen, bueno, esto no me interesa. Sí, 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 os interesa porque también os va a servir a vosotros y llegará un momento en que vuestros hijos crezcan y esta información tendréis que asumirla, que se la tendréis que contar a vuestros hijos. Claro, a ver, nosotros en las consultas atendemos niños más o menos hasta los 14 años. Es verdad que un poco dependiendo, puede ser hasta los 16, hay gente que los 14 ya directamente no los ve, pero claro, sí, se sabe que las relaciones sexuales cada vez son más tempranas en los chavales, nos guste o no, queramos ocultar o no la realidad y la evidencia, los niños empiezan con las prácticas sexuales a edades tan tempranas como los 12 años. Entonces, nuestro niño de 3 años, no la mayoría, Gonzalo, pero sí que algunos niños empiezan en torno a esta edad, se sabe que la edad media más o menos son 14, 15 años, pero bueno, son cosas que esto está realmente a la vuelta de la esquina, los que tengáis niños pequeñitos, dentro de no tantos años vais a tener que enfrentaros, entonces es una información buena que tengáis y que conozcáis para que cuando llegue el momento, pues podáis ofrecer a vuestros hijos la mejor de las informaciones, pues para que estén protegidos en todos los sentidos. Y no es que nos queramos dar más importancia que otros profesionales, pero sí que es verdad que los pediatras o los médicos o el personal sanitario, las enfermeras, los ginecólogos, las ginecólogas, las matronas, pues somos gente formada y que podemos dar una información de calidad. Yo al menos me considero empático para poder transmitir esto en mis consultas, así que si al final de este episodio no sabéis cómo hablar esto con vuestros hijos o llega ese momento, pues bueno, aquí estamos el personal sanitario, que estamos más que formados para poder ayudar a que reciban esta información vuestros hijos, que es importante que la reciban a lo largo de la pubertad. Incluso una consulta así en el propio niño para, pues de orientación a los padres, oye, no sé cómo abordar este tema, le he pillado no sé qué en el móvil o cosas así, pues no son tan raras como para que, bueno, es que no sé qué hacer. Pues aquí estamos para recibiros, para poder ayudaros. Oye, y si les queréis poner este episodio, si tenéis hijos adolescentes, les podéis poder escuchar este episodio con ellos, que no vamos a hablar, aunque la sexualidad en la adolescencia pueda ser un poco tabú, aquí lo vamos a hablar sin mucho tapujo, porque es lo que es, es lo que hemos dicho Elena, nos guste más, nos guste menos, pero vamos a dar consejos de salud que nos importan a todos. Vale, es importante, lo primero, es proteger a los chavales de las cosas que pueden ocurrir cuando uno tiene una relación sexual sin protección. Claro, y por eso hacemos este episodio, porque si no hubiera ningún riesgo, pues no haría falta hacerlo, pero es que realmente sí que lo hay. Los adultos sabemos perfectamente cuáles somos, pero los adolescentes, que son los que se enfrentan a esto a veces sin toda la información, pues es importante que lo conozcan desde el principio, ¿no? Bueno, lo primero, los embarazos no deseados. No es muy habitual ver embarazos en adolescentes, pero es una cosa que todos los pediatras en alguna ocasión nos hemos enfrentado, o sea que ninguno está libre de riesgo. Y por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual, por eso tienen ese nombre, se transmiten a través de las relaciones sexuales, no hace falta que sean con penetración. También se pueden ocurrir en aquellas relaciones prácticas sexuales que no hay penetración y que así a priori dices, bueno, pues no me quedo embarazada ya, pero de las otras también del otro no te estás protegiendo. Entonces, importante. Como además las enfermedades de transmisión sexual es una cosa que no se ve, pues no tiene pinchos, ¿no? Entonces, en los últimos años... La nota es que la sufre, es un poco a lo que se refiere Elena, ¿no? Que tú lo puedes, entre comidas, ocultar perfectamente al que te está mirando, pero el que lo sufre es muy importante para él y puede tener riesgos muy graves. Claro, en los últimos años, o sea, de los años 90 para acá, pues ha habido un aumento muy grande de las enfermedades de transmisión sexual que, gracias a toda la campaña que hubo por el VIH en los años 90, bajaron mucho. Y en los últimos años, pues ya el VIH parece que ya no es tan importante y hay, aunque es una enfermedad crónica, hay tratamientos que permiten una vida prácticamente normal. Y entonces, pues se está olvidando un poco el uso del preservativo, ¿no? Que sobre todo es lo más importante para prevenir esto. Y otra vez, pues se está viendo un aumento muy importante de enfermedades de infecciones de transmisión sexual en la gente joven, la cándida, la clamidia, la sífilis, la gonorrea, el virus del papiloma humano, el VIH, obviamente. Entonces, bueno, es que esto es una cosa que es muy seria. Y luego, de los embarazos no deseados, que los has pasado un poco así por encima, a mí me gustaría decir una cosa. O sea, todo embarazo no deseado en una menor de edad lo debemos ver como un fracaso de la sociedad. Y cuando digo menores de edad me refiero a los 18 años, pero seguramente esa edad habría que llevarlo un poco más adelante, ¿no? Por debajo de los 18 años de edad nadie está ni preparado para cuidar de otra vida de forma completamente responsable, tanto para darle su educación y, por supuesto, no tiene una independencia económica que la necesitas para ello. Con lo cual, si aparecen embarazados no deseados, debe verse como un fracaso de la sociedad, porque no hemos sido capaces como sociedad de concienciar lo suficiente a esas personas que están teniendo sus primeras relaciones sexuales a que es algo que realmente es importante. Bueno, y no solo desde el punto de vista social, económico y todo, es que los embarazos en las adolescentes son de alto riesgo por patología, tanto la madre como el bebé. O sea, que no es moco de pavo. Claro, o sea, que es tanto riesgo para la propia persona y ese embarazo que ha tenido, como para luego lo que supone para todos los demás, ¿no? Pero bueno, estos riesgos se llegan por algo, quiero decir, al final, a veces es difícil a los adolescentes hacerles entender que las prácticas sexuales, que todos sabemos que son placenteras, puedan conllevar unos riesgos, ¿no? Si dicen, si esto es bonito, esto me gusta, ¿cómo va a tener aparejado un riesgo? Y eso muchas veces está en relación al tipo de conductas sexuales que tienen ellos, ¿no? Os vamos a hablar de la encuesta de la Sociedad Española de Contracepción, que es una encuesta sobre la conducta sexual en los adolescentes, es la encuesta sobre sexualidad y anticoncepción en jóvenes españoles, ¿no? Que los últimos datos son de 2019 y de la que podemos extraer mucha información. Mira, esta encuesta dice que la primera relación sexual, la edad media de la primera relación sexual con penetración, ¿vale? Que relaciones sexuales sin penetración, obviamente, serían anteriores, pero esa primera relación sexual con penetración en España en el 2019 estaría en torno a los 16 años y medio. Con lo cual estamos hablando, sobre todo por lo de las enfermedades de transmisión sexual, que incluso empiezan antes, o sea, esto es algo que hay que hablarlo desde bien temprano, por decirlo de alguna manera. Y luego, es muy curioso, a mí me hizo mucha gracia, entre comillas, cuando lo leí, que cuando preguntan a los adolescentes, esta es una encuesta que se hace a chavales entre 16 y 25 años, y se les pregunta de cómo te consideras en relación a tener parejas, pues la mayoría de los jóvenes se consideran monógamos, es decir, que solo tienen una pareja a la vez. Pero luego varias, a lo largo de su vida. No, varias, y que cambian muy frecuentemente. O sea, quiero decir, sí, sí, yo soy monógamo durante seis meses, luego lo dejo y le empiezo con otra pareja de forma rápida. Entonces, esto es lo que se llama, o lo que llaman los sexólogos, lo que se llama la monogamia sucesiva. Sí es verdad que no suelen tener varias parejas sexuales a la vez, pero sí que a lo mejor a lo largo de uno, dos, tres años han tenido varias parejas sexuales. Y al final, estas son conductas sexuales de riesgo, porque claro, si tú no usas protección, pues puedes ir diseminando una infección. Efectivamente. Pues uno a otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Entonces, esto es la epidemia a la que nos enfrentamos actualmente. Pero es que además, si les preguntan sobre las relaciones sexuales, sí que suelen decir que no suelen tener relaciones sexuales de manera regular. A veces porque no tienen pareja, y otras veces porque aunque las tengan pareja, no suelen tener relaciones sexuales de manera regular. Y esto me refiero a que les preguntes y digan una vez a la semana, tres veces a la semana. No, es que a veces te dicen, pues es que a lo mejor me paso un periodo de dos, tres, cuatro meses sin tener ningún tipo de relación sexual, y luego lo tengo agrupado cuando tengo esa pareja. Y sí que dicen que suelen tener relaciones sexuales de forma no prevista, o sea que no es a lo mejor como los adultos, que es más previsible cuando van a tener esa relación sexual, y además que pasan del coito de forma muy directa. Entonces eso es muy importante a la hora de hacer prevención, tanto de los riesgos, de las... De aquí te pillo, aquí te mato. Efectivamente. Eso es un poco la conducta que suelen tener los adolescentes. Claro. Además ellos mismos creen que reciben poca información a este respecto. O sea que ellos dicen que lo que han aprendido, la mitad de ellos dicen que se lo han contado unos amigos o lo han visto en internet, que un tercio de ellos dicen que sí, que los profesores, pues alguna campaña que se haya hecho en su sitio de escolarización sobre educación sexual, pues en el cole, pero solo un 28%. Y fijaros, más allá, la información que reciben de sus propios padres, el 23% de la madre y un 16% del padre. O sea, ya el padre le da vergüenza o no sé. O sea que esto yo creo que es muy importante para reflexionar. Y luego, todavía peor, que aquí estamos nosotros, 16% del personal sanitario. O sea que bueno, que los que hemos ido, los que van a la consulta, pues nos esforzamos porque reciban esa información. Cuando es una de las cosas del aspecto de la revisión de esta edad, pues no se tiene que pasar por encima. Es que tenemos que hablar, preguntar y explicar cuáles son los riesgos de estas conductas sexuales sin protección. Y fíjate, has dicho que el 50% de la mayoría de la información la reciben de internet o los amigos. Sí es verdad que en internet ya podemos encontrar perfiles en redes sociales muy dirigidos a gente joven que dan información muy fiable. Pero lo que le pueda decir un amigo, que no es un personal sanitario, que es otro adolescente de 14 o 15 años, pues a lo mejor, ¿qué tipo de información será? O está viendo unos vídeos en TikTok, que hay algunos que se te ponen los pelos de punta, que son información que es complicada desde el punto de vista real, casi es una fake news, que están desinformando realmente. Y luego fíjate que hasta uno de cada 10, bueno un 12% un poco más, dice que no ha recibido ninguna información. O sea que ya está, lo que le parece a él es lo que ha aprendido, ha visto o hace. Claro, lo que sí que tenemos que tener claro es que si los adolescentes tienen unas conductas sexuales determinadas, los métodos anticonceptivos que les tenemos que recomendar tienen que estar adaptadas a esas recomendaciones. No le vas a recomendar lo mismo a una pareja que tiene 40 o 45 años con dos hijos ya, que a lo mejor a un chaval de 14 o 15 años o a una chica de esa edad. Y eso es una cosa muy importante. Y en cuanto a si utilizan, claro hemos hablado de las conductas, pero ¿utilizan los adolescentes los anticonceptivos? Cuando les preguntan a los adolescentes qué nos suelen decir. Bueno, pues ellos saben cuál es el riesgo. O sea, ellos lo que mayor riesgo ven o lo que más temen es quedarse, tener un embarazo no deseado. Las infecciones de transmisión sexual, y volvemos a lo que hemos dicho al principio, lo saben pero no le dan tanta importancia. Desde luego, lo que no quieren es tener un embarazo no deseado. Y por ello, el 76%, o sea, tres de cada cuatro, no todos, pero la mayoría, sí que reconocen que utilizan un método anticonceptivo durante sus relaciones. A mí la verdad es que que haya un 24% de adolescentes que no lo usen me parece brutal, sinceramente. O sea, me parece que, bueno, ahora vemos un poco los motivos, pero que reconocen que en alguna ocasión, no es siempre, que en alguna ocasión reconoce que no han utilizado un método anticonceptivo. Y también hay que recordar que, claro, ellos temen mucho el embarazo no deseado. Y dicen, bueno, pues a lo mejor, como no tengo un preservativo a mano, no tengo un método anticonceptivo, pues no practicamos una relación sexual con penetración. Es que hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se transmiten con otras conductas, con sexo oral o con otro tipo de relaciones. Y da menos miedo, las consecuencias no las ves tan claras, porque dices, bueno, pues sí, pues si esto luego no sé quién lo tuvo y le puse un antibiótico, no sé, que parece como que es menos importante, ¿no? Y claro, realmente, pues tiene la misma importancia. Y luego hay enfermedades, infecciones, que las secuelas pueden ser, incluso de infertilidad o, por supuesto, en el VIH, todo el mundo conocemos que la gente se muere, ¿no? Ahora, que ya lo has dicho antes, afortunadamente no, se ha convertido casi más en una enfermedad crónica. Bueno, pero nadie quiere ser un enfermo crónico cuando tú eres sano. Eso es a lo que voy, ¿no? Eso está clarísimo. Pero cuando les preguntamos a los adolescentes, la mayoría reconoce que el método anticonceptivo preferido para ellos es el preservativo, que lo utilizan más o menos la mitad a la hora de elegir, utiliza el preservativo. Y como un cuarto, lo que utiliza es la píldora anticonceptiva, ¿no? Eso es lo más frecuente. Pero a mí me parece muy interesante, cuando les preguntamos en esta encuesta por qué no utilizaron en esas relaciones que no tuvieron protección, pues hay mucha gente que dice directamente, el 40% dice, no, porque confío en la otra persona, no utilizo un anticonceptivo. Porque saben que no tienen infecciones, lo saben a ciencia cierta. Bueno, porque a lo mejor que la marcha atrás, entre comillas, es un método anticonceptivo, que obviamente no lo es, pues dicen, yo confío en la otra persona, porque sé que no me voy a quedar reembarazada, porque confío en esta persona. Y al hilo de esto dicen, bueno, es que yo creo, sinceramente, que con lo que yo hago no corro riesgos. Pues eso, que las conductas sexuales al final de los adolescentes hay que tenerlas muy en cuenta. Y de hecho, hay un 25% que dice que, aunque no tenga preservativo a mano, realiza... El aquí te pillo, aquí te mato. Lo que habías dicho antes. Y que hay otros que directamente, incluso con el preservativo en la cartera o en el bolso, dicen, es que no me da tiempo a colocarlo. Hombre, a ver. Tiempo siempre. Aquí te pillo, aquí te mato. Lo que todavía has dicho. Pedí consejo. La sexualidad no debería ser un tema tabú. Así que antes de que se convierta en algo innombrable para vuestros hijos adolescentes, habladlo con ellos con naturalidad desde edades más tempranas. Bueno, aquí en esto, entonces, podríamos aventurarnos a decir que hay un... Basándonos en las conductas que tienen los adolescentes, en los tabús que ellos tienen, ¿existiría un método ideal anticonceptivo para ellos? No. ¿Que englobe niños y niñas, chicos y chicas? No. De hecho, lo que se recomienda es una cosa que se llama el doble método. Es decir, que utilicen dos métodos anticonceptivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como tienen esas conductas un poco alocadas, por decirlas de alguna manera, es muy probable que o se olviden de uno o que uno no lo estén utilizando bien. Y así, por lo menos, tienen el otro de doble cinturón de seguridad. Sí, o si por lo menos uno de ellos no le da mucha importancia, pero a lo mejor el otro sí, pues bueno, que cada uno aporte lo suyo, ¿no? Claro, por supuesto, uno que proteja contra una infección de transmisión sexual y el otro, que a lo mejor no protege contra infecciones de transmisión sexual, pero que seguro, 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 proteja también contra los embarazos no deseados. Así parece que como lo más aceptado va a ser que el preservativo y otra cosa. Eso es. Lo que protegería de embarazo en el caso del no me ha dado tiempo. Claro. Ahora hablaremos de los diferentes métodos anticonceptivos, pero el preservativo, que es lo que tenemos todos en mente, es el que protege contra las, el más sencillo, el que se ha demostrado, que protege contra las enfermedades de transmisión sexual. O sea, que ese no debería faltar nunca. Claro, y además una cosa que es muy inclusiva es que es el método anticonceptivo que usa el varón. Efectivamente. Porque toda la terapia hormonal que todos conocemos y que ahora vamos a contar, parte de la mujer, ¿no? Entonces es el que tiene que la niña o la chica ir a su madre, ir al pediatra o al ginecólogo, que se lo paute, las revisiones, ¿no? Entonces es una cosa en la que los dos formarían parte. Bueno, estamos hablando, ahora me acabo de dar cuenta, estamos hablando todo de las parejas hombre-mujer, ¿no? Sí. Pero bueno, en las de mismo sexo, ¿no? Sobre todo, sobre todo de hombre a hombre, pues el preservativo obviamente, pues igualmente va a ser... Evidentemente, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual entre hombres. De todas maneras, has dicho, el preservativo implica al varón, obviamente, porque es el varón el que se lo pone. Y bueno, yo creo que sí que es verdad que si hiciéramos una encuesta, la mayoría de las jóvenes que compran preservativos son de sexo masculino. Pero que no, una cosa no quita la otra. O sea, que las chicas también pueden comprar preservativos y... Y hacer que se lo ponga. Evidentemente. Y si no se lo quiere poner la pareja, no hace falta llevar la relación sexual más allá. Esto tan famoso, póntelo, pónselo. Efectivamente. Esto lo vamos a tener que rescatar, ¿eh? No, pues fíjate, lo has dicho antes, que aún han aumentado las enfermedades de transmisión sexual. Claro, porque hemos bajado la guardia. Hemos bajado la guardia porque esa campaña de los años 90 fue una de las mejores campañas de marketing para realmente lo que se necesitaba. Pero vamos a ver, es que veníamos de una época en la que todos estábamos viendo como personajes que todos conocíamos se morían. Efectivamente. O sea, que es que como eso ahora no pasa, pues parece que no pasa. Y yo creo que tenemos que dar un poco la vuelta, ¿no? A todo esto. O sea, resulta que internet, volvemos a lo mismo, internet está lleno de información que mucha no vale la pena. Hay, por favor, buscar en fuentes de información fiables. Hay un montón de aplicaciones, páginas web de organismos oficiales que son información para jóvenes y para padres. Entonces, por favor. Y luego, ¿cómo llegar? O sea, igual que llegaron... Bueno, yo en los años 90 no estaba de esto. Pero bueno, yo lo veía en la tele. O sea, yo con mis 8 o 9 años lo veía que lo ponían en la televisión. Sí, de hecho, te iba a decir, a mí me impactó dos momentos respecto al VIH. O sea, yo no era joven en ese momento. Nos estamos yendo un poco por las ramas, pero yo creo que el episodio de hoy lo merece. Me he acordado ahora de dos cosas. No, pero es que una raíz... O sea, esto viene de eso, que por eso hemos relajado. Vale. Yo me acuerdo de dos cosas. Magic Johnson, que no sé si sabéis quién es, que es un jugador de baloncesto. Hombre, Queen. Y Queen. Bueno, y Queen también, pero yo me acordaba en este momento de Magic Johnson, que dejó el baloncesto porque se contagió del VIH. Sigue vivo a día de hoy, 2022, pues porque se ha... Pero que fue muy impactante para mí. Yo tenía, pues cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona, que fue en el 92, que es cuando volvió a jugar al baloncesto inicialmente, yo tenía 10 años. Y eso me llamó mucho la atención. Y de esta otra te acordarás que en un episodio de Farmacia de Guardia, que es una serie de primeros de los años 90, hubo un capítulo en el que había una niña que tenía VIH porque se lo había transmitido, yo creo que era transmisión vertical, de sus padres. Y entonces me acuerdo que esa niña entraba a la farmacia y como la gente que había alrededor como que no la quería tocar y era Concha Cueto la que la subía en el mostrador y le daba un beso. Y eso, joder, eso es una información, se me están poniendo los pelos de punta. Eso llegó a muchísima gente. Claro, pues como se hacía, o sea, se recibía información en este sentido en todos los lados. Entonces ahora que resulta que las fuentes de información son muchísimo más globales, que es que llevamos, esto que te encanta a ti decir, el ordenador en el bolsillo. Y ahora, y resulta que el potelo ponselo se ha difuminado un poco, ¿no? Cuando en realidad ahora se hacen prácticas de, o sea, por tanto, las prácticas sexuales son de más riesgo y encima ha disminuido la edad de inicio de las relaciones sexuales. Con lo cual son menos conscientes de ello, claro. Es que ahora es mucho más, o sea, pero desde luego no es menos importante que era hace 20 años, ¿no? Entonces, o 30, ya no sé ya cuántos hace, 30 igual de esto. Entonces, bueno, qué importante, ¿no? Que nosotros como padres seamos conscientes de que la sociedad de ahora es esta y no la que era la nuestra. Efectivamente. Bueno, vamos a recuperar el hilo y vamos a avanzar un poco y ya vamos a hablar de cada método anticonceptivo en referencia a los adolescentes. Seguramente la mayoría los conoceréis, los conoceréis, pero bueno, un mini repaso al preservativo. El preservativo nunca debe faltar en las relaciones sexuales entre los adolescentes porque nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Y del embarazo. Y del embarazo también, pero el resto no nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en ese doble método que decíamos antes, uno de ellos siempre, 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 debe ser el preservativo. Y de los otros, que son los que van a prevenir contra el embarazo no deseado y por tanto, si falla el preservativo, pues por lo menos entre comillas nos vamos a quedar con que la chica no se va a quedar embarazada. Pues el primero. Los hormonales. Los hormonales, que es la píldora anticonceptiva que es la más utilizada con lo que las chicas la conocen más frecuentemente. Y tiene mucha aceptación porque es una cosa que igual creo que está casi al mismo nivel de conocimiento tanto el preservativo que la pastilla, la píldora, las niñas y se acepta muy bien. Sí que es verdad que esto parte de que tú vayas al médico, que te lo pauten y no sé qué, pero bueno, actualmente, a día de hoy, tienen pocos efectos secundarios, son bien toleradas, hay muchas formas, hay que las tomas todos los días, de muchas maneras y en general pues es un método anticonceptivo que aceptan bien las adolescentes también. Problema, que depende de que tú te la tomes, que si no te la tomas no funciona, que los olvidos que han ocurrido hace tres días cuentan para el acto sexual que haya ocurrido después y que tienen algunos efectos secundarios y algunas contraindicaciones no vale para todas las chicas. De hecho, hay muchos tipos de píldora, al final, aunque la mayoría pueden tomar todas, lo normal es hablar con tu ginecólogo que te recomiende cuál en concreto te va mejor a ti. Dice Selena lo de los olvidos porque bueno, lo que hacen los anticonceptivos orales que lo sabréis es que inhibe la ovulación y entonces con que se te olvide una píldora puede haber un pico hormonal que produces tú, por lo tanto puede haber una ovulación y luego conocer también y aparte, perdón un momentito, quiero decir, tú puedes tener una evolución, tener una relación sexual, quedarte embarazada y que no te venga la regla y dices, ah no, pues yo me sigo tomando la píldora porque se me ha olvidado y a lo mejor ese embarazo luego lo acabas diagnosticando con 3-4 meses de embarazo o sea que no es baladí lo de los olvidos es muy importante que requiere el esfuerzo de la chica. Y luego también, por ejemplo, el hecho de tener diarrea o vómitos como al final es una pastilla que te tienes que tomar y pasa por el aparato digestivo pues también puede tener ahí sus problemas. Entonces, cuando una chica se está tomando, sobre todo una chica adolescente, ¿no? se está tomando la píldora pues requiere padres, por favor, madres, pues vigilar que lo esté haciendo bien, que tal, o sea, monitorizar un poco para que sea lo más eficaz posible porque esto es muy eficaz siempre que uno lo tome bien. Pero bueno, parece que con lo que estamos diciendo como que va a ser que es malísima. No, bien, no has dicho bien pero hay que tomarla bien. Eso es. Bueno, pero aparte de la píldora hay otros métodos en los que a lo mejor, bueno, no, a lo mejor, que la chica no se tiene que acordar de tomársela todos los días. Uno de ellos, por ejemplo, es el anillo vaginal para los que no los conozcáis es un anillo flexible de una especie de plástico por así decirlo que se introduce en la parte final de la vagina y que está impregnado en hormonas y entonces va liberando durante esas tres semanas hormonas y entonces remenda lo que sería tomarse la piel. Claro, inhibe la ovulación y es más cómodo porque tú te lo pones y a los 21 días pones tu alarmita te lo quitas y ya está. Y luego te lo vuelves a poner si quieres seguir descansas una semana, ¿no? Claro, entonces este, bueno, te pegas así yo creo lo más gorda es que te lo tienes que poner. Eso es. Que no es que sea difícil pero a lo mejor habrá chicas pues que no quieren. Sí, como pasa a veces con los tampax y las compresas, ¿no? Un poco lo mismo. Este es igual de eficaz que la píldora casi como no depende de que te acuerdes diariamente pues incluso a lo mejor es un poquito más eficaz pero en ficha técnica no está autorizado a menores de 18 años. Aunque sí que es verdad que parece que no importa. Bueno, hablando con ginecólogas amigas nos han dicho que en principio más allá de lo que ponga la ficha técnica no habría inconveniente en que lo usaran las chicas adolescentes que ellas lo ven un poco más el problema de si se lo colocan bien o no se lo colocan más que un problema de la eficacia del método. Claro, luego una cosa muy parecida es el implante subdérmico que esto es como una barrita de plástico que contiene esta hormona que en vez de esto ser cada tres semanas es de cada tres años o sea que bastante ideal fácil de poner es verdad que te hace una pequeña cicatriz en la zona del antebrazo como la zona pegada al tórax así en la parte de dentro o sea que es una cosa pequeñita y que no se ve y pues esto es todavía más ideal o sea tú lo pones tres años y te has olvidado una hormona que poco a poco se va liberando y ta 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 entonces esto pues es muy parecido al anillo vaginal también en ficha técnica menos de 18 años ponen que no pero igualmente tampoco habría ningún inconveniente porque es la misma hormona que te tomas con la píldora efectivamente y de hecho bueno hablando el otro día con un amigo a través de redes sociales ginecólogo en Sudamérica ellos lo utilizan mucho y bueno a lo mejor en España en ficha técnica pone 18 años pero allí se utiliza mucho con lo cual bueno hablarlo con vuestros fuera de ficha técnica se podría usar hablarlo con vuestros ginecólogos que no habría en principio ningún problema y por último nos quedaría un tipo hay más pero bueno otro tipo de anticonceptivo que pueden utilizar las chicas que cuál es que es el dispositivo intrauterino el famoso DIU claro este antiguamente o sea esto lo que se basa es colocar un dispositivo dentro del útero que hace que el útero se convierta en una zona en la que es muy difícil que aunque haya fecundación se implante se implantase pero es que además los dispositivos más modernos vienen impregnados de hormona entonces tiene el doble efecto que hace que no ovules pero que es que si aunque ovulases y fecundases no se produciría la implantación entonces esto es uno de los más aceptados y más extendidos de utilización sobre todo en mayores sí y bueno otra cosa que nos has dicho que aparte de lo de que inhibe la evolución la ovulación sí que es verdad que produce unos cambios en el útero que hace que los espermatozoides cuando pasan otra vez por así decirlo no sobrevivan y no fecunden ¿vale? que eso también es una cosa que mucha gente pregunta la duración de un día normalmente se establece en 5 o 6 años más o menos y sí que es verdad que en este caso sí que necesita un ginecólogo que lo conozca obviamente que lo conozca que lo coloque ¿vale? con lo cual eso sí que es una cosa que hay que tener en cuenta es un poquito molesto la colocación pero luego es muy bien aceptado y es uno de los pues de los más más eficaces este sería es el que más se utiliza en las mujeres madres que nos estéis escuchando las mujeres después de haber tenido hijos pero que sepáis que los adolescentes se puede colocar y este sería como el de elección en aquellas jóvenes adolescentes con trastornos de conducta que tienen que tienen hacen prácticas sexuales sin mucho control pues sería el ideal por su alta eficiencia eficacia y de todo de todas maneras la Sociedad Española de Ginecología dice que antes de colocar un DIU a un adolescente sobre todo si no ha tenido hijos previos hombre un adolescente no debería porque hemos dicho los embarazos no deseados tenerlo que se debería intentar el uso de otros métodos anticonceptivos antes de recurrir al DIU o sea dejarlo como como ultimación pero la verdad es que no habría ningún inconveniente en utilizarlo y ya por último la anticoncepción de emergencia ¿no? la famosa píldora del día después claro esto realmente no es un método anticonceptivo sería casi más posconceptivo que esto lo que hace es que en el caso de que hayas tenido una relación sexual de riesgo con penetración y que se ha podido producir una posible fecundación pues lo que hace es que induce que te venga la regla al final el útero se descama y hace pues muy poco posible que ese óvulo fecundado pudiera implantar y llegar a un embarazo obviamente en este caso cuando has llegado a este punto no has usado ningún método anticonceptivo ni doble ni único ni nada o bueno se te ha podido romper sí pero bueno el final pero bueno el final es que todo ha ocurrido el contacto sexual o sea ni la prevención de la infección de la transmisión de la infección ni la prevención del embarazo entonces sí que es verdad que gracias a que esto existe es un recurso de emergencia se pueden evitar embarazos no deseados es importante usarlo los siguientes días después de la conducta desde la práctica sexual y se consideraría un fracaso ¿no? sí eso es lo que te iba a decir es un fracaso si no han utilizado ningún método anticonceptivo y están utilizando la píldora del día después como método anticonceptivo eso es un fracaso otra cosa es que no hayan utilizado bien una píldora y se les haya olvidado pues que se vean que existe este método en resumen de todos los métodos anticonceptivos entonces ¿qué vamos a recomendarles? pues el doble método ya lo hemos dicho al principio el preservativo sí o sí y otro segundo método elegir para que en el caso de preservativo no funcione no me acuerdo no me da tiempo pues podamos evitar ese embarazo no deseado pero obviamente el preservativo es el que sí o sí es el método de barrera ideal para evitar las infecciones de transmisión sexual bueno Gonzalo creo que con esto vamos a ir cerrando el episodio de hoy hemos hablado de muchas cosas y estoy segura de que nuestros oyentes tendrán que asimilarlo para poder transmitírselo a sus hijos porque en el caso de que tengan relaciones sexuales pues estas sean lo más seguras posibles quizá para algunos este episodio llega un poquito tarde y sus hijos ya tengan 16, 17 o 18 años pero nunca es tarde para hablar con ellos y transmitirles la importancia de estas cosas como cuando les damos la tabarra con que se pongan el casco para ir en bici o en moto y tengan la edad que tengan pues si te parece echamos el cierre con el resumen del episodio de hoy los riesgos de una relación sexual sin protección son básicamente dos los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual los adolescentes suelen tener relaciones monógamas pero de corta duración lo que les hace cambiar de pareja de forma muy frecuente en muchas ocasiones tienen relaciones sexuales no previstas o pasan al coito de forma muy rápida lo que les pone en riesgo para no utilizar métodos anticonceptivos hasta un 24% de los jóvenes reconocen utilizar protección en todas sus relaciones sexuales la técnica del doble método es lo más recomendado para los adolescentes en él se combina el preservativo con otro método anticonceptivo que dependerán de la preferencia de la chica que lo vaya a usar y con este resumen damos por finalizado el episodio de hoy os damos las gracias por escucharnos una semana más y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas en las que nos hayáis escuchado y como no gracias a Deslas por seguir haciendo posible que este podcast siga en el aire una semana más nos escuchamos en 7 días hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! Si lloras por haber perdido el sol las lágrimas no te dejarán ver las estrellas raedin branaz ta gore dixit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!